¡Suscríbete al canal! Yo creo que... Puta, ahora la sensación en YouTube es Minecraft, Minecraft, Minecraft y Minecraft. So, yo creo que más bien estoy atrasado yo en no subir nada de esas madres. Minecraft, ahorita estamos con el Alphalta y con el Icy. Vamos a tratar de subirles capítulos. Y puta, estos locos ya se me perdieron, no mamen. ¿Dónde están? Aguanta, rojo. Ni siquiera están en el mapa. Apenas venimos entrando. Señores... No, yo estoy dentro, aguanta. Aquí está el Alphalta. Manden su saludo, pues. Hola, ¿qué tal a todos? Yo soy Alex Rayon y ya muchos ya me conocen. Aquí estamos con una nueva serie, como es el Smokey, con el Alphalta, Smokey. Vamos a ver qué onda. Espero que les guste y... Bueno, dejo que se presente el Alphalta. ¿Qué onda, banda? Pues yo soy Alphalta 90 y pues andamos ahí con el Smokey, con el Icy, con una nueva serie. A ver si... Si les gusta, ¿no? Puta, no me deje romper nada. Loco... Bueno, hay que ponernos las pilas. Yo sigo perdido, loco. Ustedes a propósito se fueron, ¿no? Este... Alphalta, Alphalta. ¿Qué onda? Estos de aquí no se pueden romper. Por alguna extraña razón se regeneran. Se vuelve a... Sí, es lo que estoy viendo. No, pero... Avanza un poco, avanza un poco y el resto ya. Ajá, sí, me lo pasó así al principio. Eso bueno, este... Bueno, hay que empezar a escarbar y todo. ¿Por dónde están ustedes, loco? ¿Por el agua? Donde respawnaste, o sea, ahí estamos. Ah, aquí ya de Icy. Sí, aquí estoy. Oh, ya lo vi, ya, ya, ya. Este... Bueno, empecemos a buscar madera para hacer todo ya, porque se va a hacer de noche. Sí, tenemos que... Cabe aclarar, gente, que esta va a ser un Minecraft en survival. Este, no vamos a meter mods ni nada, ni too many items, ni nada de eso, para que... Si nos van a chingar y nos van a matar, pues ni pedo, ¿no? Nos aguantamos. Sí. Como los hombres. Va a ser como un reality show de nosotros. Va a ser como los hombres, aunque a la Smoky le cuesta un poco de trabajo, pero vamos a ser como hombres. Eso sí. Sí, sí, claro. Bueno, empecemos a hacer madera, loco, porque si no, entonces la vamos a cagar, para hacer un... Sí, yo estoy en eso. Ya. Si quieren pueden ir haciendo, este, picos, loco, o algo. Sí, yo voy a hacer una mesa de crafteo. Ok, este... Yo ya tengo un chingo de madera, así que aguantan. Sí. Ah, señores, quería, no sé, anunciarles algo. Y, bueno, a ver si les va a gustar, va, pero yo simplemente voy a tomar la molestia de anunciárselo. Hemos llegado a 5.000 suscriptores, ya los pasamos y, no sé, es como que nadie me ha dicho que haga un sorteo. Nadie me ha dicho, puta, regalas algo, nada. ¿Será que ya se aburrieron? Pienso yo. Eso... Vamos a hacer un sorteo... Puto, una manzana. ¿Cómo putas aparecen manzanas tiradas aquí, loco? Pues no sé. Vamos a hacer un sorteito, señores. Loco, ya es de noche, apúrense. Vamos a hacer un sorteo. Yo creo que es hora de... Yo voy a empezar a escravar aquí, loco. Dame un segundo. Va. Vamos a hacer un sorteo, señores. Lo único que les prometo hasta ahorita es que vamos a regalar un juego. Este, cualquier juego. Cualquier consola. Pero, puta, no me van a pedir un juego de 500 dólares, va. Me imagino que hay de 500 o no. ¿Quién sabe? Alguna edición especial puede que sí. Ah, de 500 al menos que sea. No creo, loco. No creo que haya uno de 500. Bueno, vamos a regalarles un juego, señores. Este, en agradecimiento a los 5.000 suscriptores. Este, les voy a subir un video. Aquí simplemente es darle una primicia. Todavía no se me ajoloten. No empiecen a dejar comentarios que quiero ganar. Lo único que... Si quieren, pues las manitos para arriba siempre las... Son bienvenidas. Este... Y ayudan mucho. Exacto. Otra cosa, señores. Vamos a... Van a participar youtuberos. Escuchen esto. Hay personas que me han dicho que me... Que quieren colaborar con un sorteo. Para regalarle a los que son nuestros... Ustedes, nuestros suscriptores. Todavía no les voy a decir los nombres. Pero... Este... Lo único que les voy a decir es que Lysi se comprometió con una consola de edición especial. No, mentira, señores. No, no. No me comprometí con una consola, pero sí con una tarjeta con el valor de 20 dólares. Ya que los seguidores de Smoky también me siguen a mí, así que pues... Bueno, ya no digan nada, loco. Porque si no, no va a ser primicia cuando haga el video. O sea, vamos a spoiler ya ahorita, lo mejor ya cuando hagas el video. Sí, so... Este... Hay youtuberos que... De ellos nació, que me van a decir... Me dijeron... Yo te regalo tanto. Yo me meto. Yo colaboro. La verdad que se los agradezco muchísimo. Es una... O sea, es una buena acción. Este... La verdad que se aprecia de corazón el que... Sin necesidad de que uno pida, este... Le ofrecen y le apoyan a uno. Y todo viene a ser para que sea chingonísimo ese sorteo que les vamos a dar en agradecimiento a todos ustedes, señores. El que no quiera participar o el que ya tenga muchas tarjetas, muchos juegos, pues entonces no hay problema. Oye, se me quedó el perro. Oh, ahí déjalo. Ahí déjalo. Sí. Oh, una cosa. Ahí hay hierro, mira. Una cosa, regla número uno. Ni el Icy ni el Alphalta van a participar en el sorteo, ¿ok? Puta, ya, valió madre ahí. Sí, eso. Si ellos tenían que estarán emocionados. Bueno, loco. No, 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 no hay ningún problema por mí. Hagan una mesa de crafteo, loco. Yo no tengo hierro. Yo tengo una, pero quiero cavar más adentro para ponerlo. Y aquí la pongo. Sí, aquí, loco. Porque yo ahorita ya me van a matar. Sí, loco. Yo ya tengo piedra para crearme un pico. Sí, eso. Algo que les quería decir, señores. Vamos a inventar hacer esa madre de... ¿Cómo se llama? Esa de las islas. ¿Cómo se llama eso, loco? Isla en el cielo. Ajá. Algo así. O sea, vamos a tratar de traerles contenido diferente, ya que... Este... Vamos a empezar con Minecraft. Conste, señores. No somos profesionales. Bueno, al menos en el caso mío. Yo no sirvo para el Minecraft. No sé hacer mods. No sé hacer absolutamente nada, loco. Pero... Pues vamos a traerles videos. Y como dice el dicho, en el camino se arreglan las cargas. Vamos a ir aprendiendo lo que vamos haciendo en los videos. Así es. Sí. Tengo miedo pegarle ese perro que me vaya a quedar a morder. No, no hace nada, loco. Pégale. Sí. Pégale a ver si no lo vas a encabronar. Puti. Y el Icy le dice, sí, le dice. Puti, son malos el perro. Te quiere, te quiere el Icy, loco. No dejo que te engañaran. ¡Ey! Hoy que viene el perro, mira. Ay, no mami. Quiere salir el pobrecito. Loco, un hierro que tenía. Puti. Que malos son. Todos ustedes tienen picos y todo. Y yo nada. Ahí está la esa. Para crear tus picos. Puti, pero ¿y de qué los hago? De aire. Tienes piedra, ¿no? Y madera. Sí, ya. Ah, ok. Entonces. Sí. Eso bueno. Este. Miren, señores. Este servidor va a ser, este. Visto por ustedes al 100% lo que hacemos. No va a ser los servidores que hacemos a veces que nos salimos. Y seguimos construyendo. Y ya cuando ustedes vienen a ver otra vez ya está bien avanzado. Este no va a ser el caso, señores. O sea, solo va a ser para puro grabar. Sí, sí. Y que ellos digan, ¿no? Que es lo que quieren ver en el server. Ajá. Bueno, por eso es muy buena la caja de comentarios. Para que pongan ahí qué cosas quieren ver aquí en lo que es la transmisión. Oye, ¿sabes qué? No cerramos arriba. No cerramos arriba y se van a meter los... Ajá. Espérate, ahorita cierro yo entonces. Este, no. Estoy quemando con madera. ¿Ah? Estoy quemando hierro. No, no, no. Que yo voy a cerrar arriba, te digo. Ah, no. Pero me preguntaba, le dice que si tengo carbón. Y yo que estoy quemando con madera. Ok, bueno, este... ¿Qué más, señor? Ey. Ay, mierda. No, no, no. Se me va a matar ese perro. ¿Y por qué le pegas, loco? Puta. Por accidente, quítate. Ey, ayúdelo. Lo mató este loco. Vamos. Me dejó tres corazoncitos, loco. Puta, qué mala suerte. Yo le dije que ese perro era maldito. Y yo que quería que lo matara. Loco, estuvo a punto, ¿no? Sí. Qué boco. Ey, el perro, el perro, el perro. Víjate, qué perro. Ahí sí. ¿Qué? No, me parece que era el perro. Y eras tú que le estabas pegando la alfalta. Este, ok. Nadie tiene carbón, eh. La alfalta está ahí cocinando, ¿no? Hay que ir a seguir haciendo hueco para abajo, loco. Sí. Ey, pero... ¿Ya chequeaste que no está en Easy, loco? Porque veo que no nos han matado. Ni han venido nada, loco. No, no, no está en Easy. No, 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 está en normal, creo. Puta, pero no hay de esas cosas, porque nadie vino. Sí, sí. Ey. ¿Qué pasó? El smoking me dio cobrado. No, se acabó la leña, loco. No, pues te estaba quemando. Mérate, estoy acá abajo, si no, ¿cómo vamos a subir? No, ya vamos haciendo como una escalera así, bajando. Porque acuérdate que este ahorita es provisional. Después vamos a empezar a cambiarlo y toda la onda. Sí, sí, sí. Claro, claro, pero... Aguanta, yo voy a dejar una escalera por aquí. Va. So, antorcha, güey, es que no hay carbón, va. No, no. Ok. Estamos en seco, entonces. Estamos, 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 oídos. Sí. Es, este... Oye, tiene la pedra, pero ¿por qué? Bueno, 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 está bien ahí. Señores, les avisamos que esta serie la vamos a ir subiendo entre el Icy y yo. Y el alfalta, pues, hasta que tenga una computadora normal. Vamos a ver si... Todavía nos acordamos de la última vez que dijo eso. Vamos a ver si se anima a él a subir un capítulo de vez en cuando. Yo no fui el de la computadora normal, eso fue el Tuntún. Ah, sí, el Tuntún era, se me había olvidado. Sí, sí. Ustedes, loco, que están jugando con Mac, yo estoy jugando con Windows. No, yo estoy jugando con Windows ahorita. Ah, ok, entonces el Smokey. El Smokey es de la normal ahorita aquí. Dice que aquí tenemos que trollear. Y bueno, este, algo que quiero preguntarle, bueno, más especialmente al Smokey, ¿no? ¿Cada cuánto tiempo se supone que vamos a subir esto? Porque hay muchas personas que a veces se desesperan con esperar un nuevo capítulo, ¿no? Y están comentando, preguntando, enviando mensajes. ¿Cuándo subes el otro capítulo? Así que más o menos cada cuánto tiempo vamos a subir o... ¿Qué piensas si subimos, digamos... Puta, pero yo digo que uno a la semana es muy poquito, ¿no? Yo creo que dos a la semana, no uno cada quien. ¿Dos a la semana? Dos a la semana, sí. Yo creo que sí para... ¿Sabes, este... Yo digo que después de este video, o sea, que la gente comente cada cuánto tiempo quiere ver un video de Minecraft. ¿Y si uno dos a la semana? Dos a la semana. Si quieren algún tres, pues tres. Sí, yo considero, digamos, uno cada uno en cada canal. Más o menos. Creo que sí, uno cada uno, creo que sí. Mejor opción. Sí, porque también... Sí, muy importante que comenten también si quieren qué serie les gustaría que hiciéramos. Y alguna serie especial en Minecraft. También. Este... Que nos pongan, ¿no? Porque pues no conocemos igual mucho de eso, pero... Sí, si nos proponen alguna, pues la podemos hacer. Sí, y que... Alguna serie de supervivientes. Como novatos en Minecraft. Porque la verdad creo aquí alguien de experiencia... La alfanta. Loco, espérate, espérate, espérate. Loco, ¿dónde está la mesa? Se la robaron. Ah, la quité porque... Porque es mía. No, no, la quité porque estaba estorbando. Oh, puta, pero yo no tengo nada con que... Ah, ok. Yo creo... Entonces yo creo que es hora de... Hora de, digo, de... De dejar un espacio aquí, ¿no? Para la mesa y... Y las camas y toda esa madre. Baúles de... Ah. Bueno, yo voy a esperar a que la alfanta la ponga porque yo no puedo seguir escarbando. No tengo nada. Ah, puta. Aguanta, yo tengo un pico. Está bien, me está pegando. Ah, bueno, es el último. No, no. Empezó la violencia mientras se aliviar aquí. Pongan la mesa. Oye, vienen, vienen arriba. Bueno, y así se alivía. Ah, maldito perro. Te pegó. Ah, ya llegó muy tarde, llegó muy tarde. Sí. Pongan la mesa. Bueno, creo que estaría... Ah, espérame, voy. Aguanta, yo. Me expresión en eso. Puta quien agarró mi espada. Ay, mierda. Ey, mátalo, mátalo, mátalo. Zombi, zombi, cuidado. La madre. Puta, ya empezamos. Empezó lo crítico, ya. Sí, sí. Ey, alfanta. Ey, alfanta. Qué escalera tan rara. Sí, no se puede seguir. Es un rarito, ¿no? No se puede. No se puede. Ah, no, pero es que Peña le estaba construyendo. Aguanta. Jajaja. Es que lo que estaba, madre, como que me iba a funcionar mucho. Ok, yo voy en busca de comida, loco, que... Oh, Simón. Yo también voy a ver si encuentro lana. Yo quiero tres al pastor, ¿ok? Te pedíamos de dejar aquí algo, algo para ubicarnos. Sí, alguna torre, loco. Un perro, lobo. Déjame, hago una torre. Yo voy a ir buscando el carbón, ¿ok? Ok. Ok. Como todo hombre de la casa, haciendo el trabajo para proveer para la casa. La verdad es que los mocos se va a quedar en la casa. Sí. La cama de casa. Se va a quedar encargado de la limpieza. Loco, yo soy el albañil, loco. Ustedes ahorita van al mercado a traer las verduras. Nada, nada. Soy el cazador, ¿no? Puta, el Robin Hood. En busca de comida. Puta, pero como madre me pa' fue aquí, ¿eh? So, bueno, entonces, este... Hasta el momento solo he encontrado perros. Hemos tenido tres fails. Bueno, no fails, sino que tres intentos de hacer series. Y al final de cuentas, no las continuamos. La primera fue youtubero. No, Minecraft fue youtubero, ¿va? Sí, sí. La segunda fue... Debería brincar el agua a ver qué pedo. Puta, creo que me llegué al agua. Ay, no mames. Oh, ya. Oh, te quisiste hacer un clavado. Sí, sí. Y dije, no, si alcanzo a llegar. Hoy encontré este... Unas vaquitas de aquí. Señores, este, como les digo... Esta sí la vamos a dar duro, señores. Puta, ya, yo creo que más bien nosotros... Les quedamos debiendo a ustedes que nunca terminamos ninguna serie. Oye, la de Minecraft con youtuberos no se dio por motivos de horario, señores. Este, nunca teníamos el chance de estar todos en la misma hora debido a los trabajos, debido a que los cambios de horas son bastante grandes. Y, este, por ejemplo, cuando nosotros, yo con el ICI, tenemos la misma hora. Queríamos grabar el tuntún. Digamos, un ejemplo, estaba trabajando. Cuando él salía, ya iban a hacer las horas aquí. Son tres horas de diferencia. Ese es el problema. Sí, entonces, este se hacía muy difícil. Y, este, pues, puta, no se puede estar desvelando uno y al otro ir a trabajar. Un montón de inconvenientes, pero vamos a tratar, señores, hoy sí, de ser puntuales. Sí, bueno, sobre todo porque entre el smoke y... Uy, casi me matan. Este, entre el smoke y la alfalta, digamos, el horario casi viene siendo el mismo. Solo una hora de diferencia con alfalta, creo. Sí, es más fácil coincidir. Sí, es más fácil. Sí, así que, este, este, lo encontré. ¿Ya te perdiste? Ya te perdí. No mames. Bueno, encontré siete de siete de carne, de res. Oh, bueno, ya con esa la vamos a empezar a hacer. Hay que buscar las ovejas porque aquí no la vamos a hacer. Oh, ya está la torre, loco. Yo ya he bajado como cuatro niveles y crees que no encuentro nada, loco. No he encontrado ni una de carbón. No te vale. Aguanta. Aguanta, ahí voy. Eso, vamos a seguir. Creo que el problema va a ser encontrar ovejas, loco. Sí. Puta, yo necesito antorchas y no hay carbón, loco. Nada. Hazlo con madera. ¿Se puede? Sí. Sí, puede ser carbón con madera. Bueno, no es carbón, pero sirve como carbón. Oh, y aquí están las cosas del alfalto. El poco palito. Porque ya no alcancé a llegar a agarrar mis cosas. ¿Cómo lo hago? ¿Lo pongo madera abajo? Este. Pones madera sin comprimir y madera comprimida. Quemas la madera comprimida con madera sin comprimir con la madera comprimida. Ok, alfalto, ya encontré el respawn. No, estoy acá arriba en una torre que hice, pero no encuentro la torre, no la veo. Bueno, vamos a ver una nueva torre, aparte de la que ya tenemos acá. Sí, bueno, me subí a una, ¿no? Para ver si las encontraba, pero no encuentro nada. Ok, aguanta, aguanta. Voy a caminar hacia otro lado para ver qué pedo. Bueno, vamos a ver si me queda lo que me va, está supuesto a darme carbón, ¿no? Sí, te va a dar carbón. Bueno, vamos a ver. Simón. Ok, estoy justo en el respawn. Voy a hacer algo similar al carbón, que sirve igual como carbón. Sí, ya con eso al menos voy a poder seguir escarbando. Torre, 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 aquí no hay ninguna torre, loco. Voy a ir por donde está el respawn. Estoy caminando rumbo al respawn. Y por ahí vi unos puercos para que cheques. Ah, ok. Ah, ok. Ahí vi la torre, ya te vi. Bueno, y ya con los puercos la hacemos, loco. Ay, mierda, ay, mierda. Sí, hay tres. Voy a matar a solo dos. ¿Tienes una espada ahí de las de mis cosas para ayudarte a matar unos? Sí. Sí. A ver, espada. ¿Tienes espada de madera, loco? Sí, pues con esa. Eso, bueno, aquí vamos. Acuérdense, señores, les vamos a traer sorteo. Yo creo que hasta ya se les olvidó. Uy, mira el lago. No, no mames, me hacía un lago, loco. Sí, ya he visto. ¿Oyeron? Es que no te he visto agua, discúlpenlo. Sí. No, que como de una vez a la semana me baño. O está, sí. Loco, me encontré un lago subterráneo, loco. Aquí tiene que haber algo bueno. Algo importante también es que la gente diga cuánto quieren que tarde cada capítulo. Sí. Para saber cuánto le pongo de tiempo a hacerlos. Por regular te lo vamos a hacer de 15 a 20 minutos, pero si quieren que tarde más, pues hay que ellos digan. Sí. De nuestra parte no hay ningún problema, o sea, si quieren 20, 30 minutos. Y también que comenten, si les gustaría que yo lo subiera en mi canal, ya que mi canal no es de gaming, pero si a la gente le gusta, puedo llegar a subirlo. Bueno, eso es de la gente, depende, ¿no? Si la gente, que comente a la gente si lo quiere ver en mi canal. Entonces ya ahí subiríamos tres videos, este. Ya serían tres. Ya serían tres a la semana. Para todos aquellos que quieran, que de repente les gusta la serie y quieren ver videos seguidos. Ahí están ya. Ok, ok. Oh, sí, es cierto. Ahí si no tenía unos picos ahí en mis cosas. Sí, aguantaba. ¿Y luego? ¿Y luego? Sí. Ahí sí me han ponido todas mis cosas, la verdad. Ya estamos acostumbrados, loco. Espada. Sí, sí. Espada. Loco, ni un solo carbón, qué pedo, me. ¿Será que? Ok. Vamos al lado. Digo, este, al falta. Uy, chiquito. Se le iba a relucir el nombre del hombre. Puta. Constecido de que estamos ustedes de testigos, ¿eh? Sí. Que no somos nosotros los que vamos a inventar. Además hay como mil testigos que van a ver este video. Seguro. Seguro. Una caja de... Bueno, caja de que ahorreteo. Está... Un baúl. Un baúl. Dos baúl, creo. Está bien. Bueno, loco. Yo a escarbe es... Uf. Y no hay nada. Aquí no hay nada. Este mapa está asalado. Escarbe es hacia abajo. Bueno, ahí voy. ¿Tú viste dónde está el agua aquí? Ahí no se ve nada, loco. ¿Será que estamos de mala suerte? ¿Qué? Cling, piedra, palillos, tierra... Aquí hay carbón. Puta, el que ya iba a descubrir yo me lo viniste a robar. Es que hay que saber cavar Iron, ¿quién tenía iron? Yo tenía iron, entre mis cosas que me robaste Oh loco, busquen Bueno, comida ya tiene el icy Tengo 7 de res Y 3 de marranito Va, eso nos va a ayudar para pasar unos 2 días De todos modos, el alfalto y yo tenemos que poner unos días Bueno, yo solo tengo 2 piernitas Yo también tengo 2 piernitas Ajá ¿No que son esos pechugas que le aparecen en la comida del monito? Sí, eso es como pierna ¿Nos piernitas? Puta loco, ¿y cuánto se va a demorar para que haquemos algo bueno aquí? Ah, me quedé ya sin pico ¿Rompe este? Ahorita lo voy a romper No, ya, ya También comenten si les gustaría que hiciéramos así Que no se perdieran nada de las series Y quisieran que avanzáramos un poco Y mostrarles un poco de avances No sé cómo les gusten Ajá, sí, está esa opción señores De que o avanzamos de una vez O sea, que no se pierdan ustedes absolutamente nada O si les vamos trayendo Se las vamos trayendo pedacito por pedacito Así como le gusta el smoke Ándale Si fuera como el alfalto sería entera Pero no sé si ustedes van a querer así ¿Cómo te gusta a ti, Icy? De puta madre No, entera Ay, goloso Ya que al smokey le gusta por pedacito Pues mejor entera El smokey ya sea de la boca chiquita Todos sabemos que es goloso Miren, señores Como todo buen trabajador Yo soy el que estoy encontrando el hierro Yo encontré Yo encontré Pero no tengo pico de acero No, se puede romper así nomás No, no se puede No, no se puede Con el pico de madera No, no, con madera no Con el de piedra sí Ah, sí, bueno, perdón Ah, sí, bueno, perdón No tengo de piedra Yo estoy acabando con picos de madera Y aquí encontré bastante hierro ¿Dónde? ¿Dónde? Aquí donde estoy Aquí adentro ¿Quieres uno o así? ¿Quieres un pico de hierro? Échalo Échalo O de titanio Puta, puta Aguanta Puta, ya me está empujando este loco Agarra Puta Bueno, aquí hay un chingo de ahí No sé, pelea Puta, alguien agarró mi pico El Ice El Ice El Ice Ahí se da mi pico No, te lo juro que no Puta, yo lo volví a agarrar, loco Bueno señores Este Ya les tiramos hoy Creo que 20 Más de 20 minutos Del primer capítulo Toma, falta Junta Ahí está el solo Ok Ya con esto los vamos a dejar Señores Este capítulo 2 Lo va a traer el Ice Este Vayan y chequen el canal de él Aquí vamos a poner en la descripción Los canales de nosotros tres Este Y ya saben señores Den todas sus ideas En la caja de comentarios Para saber que es lo que quieren ver ustedes Algo que si vamos a hacer al principio Es que lo vamos a hacer puro survival Todavía no le vamos a meter mods Ni nada de eso Hasta que ya haya avanzado Un cierto tiempo Hasta aquí el primer capítulo Suscribe, comenta, favorita Si te gusto Regalan una manito para arriba Ya que con eso nos ayudas A que más gente lo conozca Bueno y despídense muñecas Bueno este Pásen por mi canal Ahí va a estar la segunda parte Este Lo más probable que Le sigamos Después de este video O sea sin cortar absolutamente nada Para que no se pierdan de nada Comenten Si es que quieren Que nos adelantemos un poco O que sigamos la serie completa Sin cortar absolutamente nada Así que Yo soy Alex Raygun Conocido como Icy Por toda la bola de youtuberos Y nos vemos hasta la próxima Así es banda Pues gracias por haber visto el video Y dejen sus comentarios Es lo que va a ser esta serie Esta serie va a ser de acuerdo A lo que ustedes quieran Entonces pues A la que les haya gustado Y nos vemos en la próxima Ok señores Ya saben Este Hablen Digan Que es lo que quieren ver Y pues nos despedimos Hasta la próxima Bye